La salsa teriyaki es un clásico de la cocina japonesa. Su sabor agridulce da un toque especial a infinidad de platos. Vamos a comprobar lo fácil que es prepararla. Necesitamos 70 ml de vino tinto, 300 ml de salsa de soja, 150 ml de vinagre de manzana, 10 gramos de jengibre, 1 cucharadita de ajo granulado, 4 cucharaditas de miel, 30 gramos de harina fina de maíz y agua. Comenzamos calentando en una olla el vino tinto y lo dejamos hasta que se reduzca a la mitad. El vino es un ingrediente opcional, pero con él conseguimos un sabor más similar al de la salsa original. Una vez se ha reducido, incorporamos la bebida de soja y el vinagre y removemos. A continuación, pelamos el jengibre, lo laminamos y lo incorporamos a la olla junto con el ajo granulado. Volvemos a remover. Añadimos por último la miel y dejamos cocinar durante 15 minutos a fuego medio para que se reduzca la salsa y todos los ingredientes se concentren. Pasado ese tiempo, retiramos el jengibre con ayuda de una espumadera para que su sabor no sea demasiado protagonista. En el último momento, diluimos la harina en un poco de agua. La incorporamos a la salsa y calentamos a fuego medio hasta espesar, sin dejar de remover para que no se nos peguen y se formen grumos. Servimos y a disfrutar con un wok de verduras, arroz con pollo… Y a ti, ¿con qué te gusta combinar esta salsa? Recuerda, si no quieres perderte ninguna de las próximas recetas, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!